Hola, soy Daniel Petro Uccelli, instructor del Cuerpo Amigo. Esto es un curso de flexibilización corporal. La flexibilidad es un capital que poseemos abundantemente al comienzo de la vida y que luego va mermando en forma natural a medida que pasa el tiempo. Pero, y esto es lo paradójico, va declinando más por el desuso que por el uso que hacemos de nuestros músculos, articulaciones, respiración y postura correcta. Con el Cuerpo Amigo accederás a las técnicas necesarias para deshacerte de una lumbalgia, de una ciática, de una contractura de cervicales. Aprenderás, por ejemplo, a interpretar, a escuchar tus dolores corporales como una guía para solucionar diversos problemas articulares producidos por ciertas itis, esto es, inflamaciones. Conocimientos sencillos acerca de cómo realizar esfuerzos cotidianos tales como levantar un peso, correr o atenuar los efectos negativos de la torcedura, de una caída. El Cuerpo Amigo es una suerte de entrenamiento para la vida sí misma. No nos convierte en acróbatas, sino en personas valientes en el sentido de valer, de valerse por sí mismas, corporal y anímicamente. No nos convierte en acróbatas, sino en personas valientes